buenas chavales y bienvenido un videito más de black clover mobile y bueno como estáis viendo ahí vale la esquina es hoy hoy tenemos ya el juego para la coreana y para la japonesa 6 horas más tarde y bueno hay que vestir de gada no así que bueno quería enseñaros el tema de que vamos a tener una multi extra más porque han llegado al número 1 de descarga en corea y en japón por lo que bueno nos van a regalar una última no tanto en la coreana como en la japonesa y aparte los regalitos estos que siguen dando por el tema de la cuenta atrás y vemos aquí que la japonesa también han puesto que han llegado número 1 bueno que queda un día y aquí que han llegado número 1 y otra última así que la japonesa ahora tendremos 3 multis y en la coreana 2 multi vale para que lo sepáis dicho esto vamos a lo importante lo que quería enseñaros por el tema de la guía de combate que muchos algunos se van a liar con el tema de las estadísticas temas de la velocidad de cómo funciona temas de todo en los efectos adversos y demás y yo lo voy a enseñar vale otro de aquí aparte lo voy a explicar para que lo entendáis bastante bastante bien bueno aquí nos ponen en el foro oficial el tema de la guía de combate voy a poner la sigma grande y yo lo voy a ir vamos en lo que agrandando no lo que te explica aquí bueno el tema como se ve lo del good grid y bad eso muy fácil si es good el ataque normal si es god es crear es que tienes fe un daño favorable porque tu elemento es favorable al suyo por lo que como pone aquí en coreano vale o lo traduciré vale lo dejaré traducido es que si tú tienes un grid contra el enemigo o sea un azul no te dice que haces un 20% más de daño y tienes un 10% más de probabilidad de crítico vale y si es bad o sea si tú si tu atributo es desfavorable contra el enemigo no sólo hace 20% menos de daño sino que te reduce la tasa crítica un 10% a ese enemigo no así que para que lo sepáis cómo funciona el tema de los atributos aquí vale o sea que a lo mejor alguno de otros juegos más ataque o menos ataque bueno aquí es más ataque y más crítico o menos ataque y menos crítico para que lo sepáis bueno sencillo el great bad y good vale lo típico no genial malo y bueno y bueno los tres tipos que hay vale es el verde el azul y el rojo de momento vale no sé si en un futuro añadirán por ya sea luz y oscuridad por ejemplo pero de momento sólo tenemos tres tipos que son estos tres no como vemos aquí que están el rojo el azul y el verde vale cositas bueno bueno lo que lo que te explican ahí abajo es esto vale que uno le gana al otro el verde le gana azul el azul al rojo el rojo al verde y así vamos con lo siguiente que es también el tema importante del tema de las clases no las clases como vemos que tenemos atacante tenemos tanque tenemos de buffer y tenemos support pero aparte falta el healer no que son cinco clases como aquí que nos explican el tema de de las clases aparte de los atributos de colores y las clases que son bueno lo que se dedique los personajes que por aquí todavía no lo pueden lo ponen más abajo no vale tema de velocidades tema velocidad es descendente vale o sea empiezan a salir de arriba y vas para abajo y el que llega abajo le toca el turno y esto es importante porque si tú tienes 120 velocidad en uno por ejemplo 110 en otro que esto creo que lo explican después 90 y 90 por ejemplo el que obviamente que tenga 120 carga antes el que tenga 110 va después y los dos que tengan 90 como tienen los dos la misma velocidad el orden se le se decide aleatoriamente vale puede entrar uno puede entrar el otro vale pero siempre pero van pegados porque tienen la misma velocidad así que eso tenerlo en cuenta si tiene dos personajes con la misma velocidad el orden de turno de esos dos es aleatorio vale qué más mira aquí por ejemplo te explico un poco el tema de velocidades como estamos viendo si por ejemplo hasta tiene 100 charme 91 no el 110 y finra el 125 bueno este cargante este cargada después hasta y después charme y también explica el tema de la el tema de aplicar de buffo de las ventajas si te dice que hay una ventaja que bustea a dos personajes que tengan el menor poder de acción va a coger uno que tenga menos y si el siguiente que tiene menos tiene igual que el siguiente se aplica siempre a los que están más a la izquierda de los que está viendo en pantalla vale si por ejemplo hasta tiene 90 y estos dos tienen 95 se aplica hasta y cuando pasa el siguiente que le queda pues se va a aplicar al que esté mal izquierda entonces sería charme vale para que lo tengáis en cuenta eso también tenerlo en cuenta a la hora de cuando empecé el equipo las velocidades que tenéis dónde lo vaya a poner y qué equipo lleváis para aplicar ciertos bufos que requieran esas cosas vale así que eso tenerlo bastante en cuenta vale pues vamos con el siguiente que es la guía en teoría avanzada que está también me gusta bastante porque yo es que el combate la verdad que en las clover lo disfruto una barbaridad bueno aquí te explica lo del tipo de clase vale que está el tanque que el defender el atacante que es el ataque de buffer supporter y el healer vale tenemos cinco clases para que sepáis obviamente vuestro equipo será de cuatro no pero que sepáis eso después los efectos que están los de aumento y disminución de o sea me aumento el daño y algo que me entre menos daño y después están los de bufos de redujo me reduce mi estadística y reduce el daño que hago para que lo sepáis después bueno aquí te explica un poco te ponen los rojos solo de bufos y los azules son los bufos para que sepáis igualmente en la mayoría del juego es así no el rojo el malo y el azul es el bueno o el verde y bueno aquí te explica lo mismo que el tema de efecto desventaja el efecto de daño del tiempo que ahora lo veremos y demás daño del tiempo es como el veneno y esas cosas que cada turno te va dando un poquito de daño que aquí te lo pone efecto de fortalecimiento efecto desventaja anormalidad de estado que son los típicos de en plan de estar tuneado o cositas así de año continuo como el veneno en quemadura y eso efecto desventaja en plan que me reduce el ataque cosas así y esto que me aumenta el ataque y bueno aquí te lo ponen como ejemplo no te pone que puedes ver lo que es el tema de los detalles ya sea en la página habilidades el efecto conjunto de herramientas mágicas talento pasiva el despertada pasiva única ahí te dicen todo lo que son las habilidades o sea el recuadrito de cada una los efectos de habilidades esto también importante porque a la hora de cuando tú digas he hecho un ataque que aplica una cosa y hago otro que me aplica otra y tampoco se aplica porque no se aplica vale pues te lo voy a explicar vale temas de la lo que prevalece a la hora de aplicar un bufo si tú aplicas un bufo como pone por ejemplo aquí de perforación nivel 4 y después tú le pegas con un perforación nivel 5 se queda aplicado el de nivel 5 o sea siempre prevalece el que más nivel tenga eso tenerlo en cuenta si tú metes uno de 3 y otro de 2 no se suma se aplica el de 3 que es el mayor vale eso para que lo tengan en cuenta después tener las habilidades de aplica un aumento de daño de 20% que eso entonces si se junta con el otro si tú metes uno que aumenta el daño de 20% y el enemigo tiene un efecto de que aumenta el daño un 10 se suman es un 30 eso para que lo sepáis y también se mezcla con el otro si tú pones una habilidad que aumento de daño nivel 1 más aumento de daño de 20% se aplica el del 1 y el de 20% se aplicó a los dos el que no se aplica el de lo de lo de niveles vale o sea lo de porcentaje sí y lo de porcentaje con niveles sí pero niveles sólo no vale nivel 1 con nivel 2 sólo se queda el 2 nivel 1 con 20% se aplicó a los dos 20% con 30% se suman un 50% para que lo sepáis qué es lo que bueno aquí también nos están explicando el tema de las habilidades que duran equis turnos cómo funcionan el efectabilidad de un efecto se aplica continuo durante cierto turno y un efecto que se aplica en el mismo turno estos son las habilidades por ejemplo en aumento del crítico durante dos turnos entonces dos turnos vas a tener la probabilidad de crítico y después el 10% de por ejemplo si yo me aplico hay habilidades que dice que cuando pegas te aplicas un 20% de crítico 20% de ataque lo que sea pero solamente al pegar entonces qué pasa te aplicas el buffo pegas y se te quita el buffo pero si tú tienes la habilidad de aumento por la crítica de dos turnos y se junta con la otra de 10% se suman pero después la que prevalece la de dos turnos vale eso para que lo sepáis que no se queda sumado se suma durante ese momento y la que es de ese momento se quite se queda todavía de dos turnos eso también para que lo tengan en cuenta y bueno aquí el tema de las velocidades de lo que estaba diciendo no de los que están más a la izquierda y demás el indicador de acción de la velocidad se aplica al que está más a la izquierda si tiene dos iguales vale todo de la prioridad de eso que estamos hablando lo de la velocidad que es muy fácil de entender lo que pasa que claro no te lo explicaba muy bien el juego entonces ahora si no ahora con este tipo de guía y la explicación pues te viene bastante bien y bueno tipos de efecto los azules esto me encanta a mí los buffos estos son los azules aquí están todos y yo os he preparado como va a ir en pantalla igualmente os lo dejaré en el disco en el disco el mío que lo tenía justo la descripción si os vais y os vais al apartado de black clover mobile y vais a guía vais a tener ahí las imágenes en buena calidad para que veáis los buffos y de buffos traducido al español vale obviamente traduce el coreano una vez que salga el español pues se actualizará con la actualización mejor y aquí están todos los buffos y aquí están todos los de buffos junto a los de estos de estado y demás que son los rojos así que no lo veo en pantalla os lo pondré en plan así como sneak peek para ponerlo en el servidor de discord y bueno aquí el resumen de las tres líneas tal que tiene las clases tenemos los tres atributos que hayamos visto los efectos de mejora los efectos de reducción de daño los estados daño continuo y bueno esto de utilizarlo en batalla lo utilizaremos dicho esto está la guía para el combate no para que entendáis cómo funciona el tema el combate que estaba complicadito algunas cosas algunas decían pero cómo funciona velocidad pero como tal te liaba al principio pero más o menos con esto ya sabes a la hora de tener en cuenta de hacerte con el tema de los bosses con la velocidad de las prioridades de las habilidades porque se me aplica este porque nosotros bueno pues ya lo sabéis ya sabéis también el tema de cómo se ha aplicado los 20 por ciento las habilidades de nivel y esas cosas que son bastante importantes y nada más esta noche le daremos cañita al jueguito os espero ya sabéis donde hago directo en la plataforma morada para darle cañita al jueguito que vamos a ver bastante cositas y cuando empecemos a ver cómo es el tema roll y a ver qué personaje hay y esa cosita nada más espero que haya gustado que sirva información ya sabéis que si tiene alguna duda me lo ponen en los comentarios o en el disco también os invito a ello un pedazo de like suscribirse no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo y esta noche chau